Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez yo. Y el día de hoy les voy a enseñar tres outfits con bandanas. Últimamente me están súper gustando, bueno, más esta, la roja, la amo. Y les voy a mostrar tres outfits, cómo usarla. Yo la uso que me voy a ir a dormir, me la pongo. Que me voy a ir a nadar, me la vuelvo a poner. La quiero usar para todo. Entonces les dejo tres ideitas, espero que les gusten, las usen. Y no olviden suscribirse y darle like. Bye! Nuestro primer look es con falda y es un poco rockero. Aquí la bandana da el color y hace resaltar todo el outfit. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, en este look estoy usando mis mom jeans que amo y de nuevo la bandana haciendo su aparición estelar y le da el toque de color a todo el look. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.